Bienvenidos todos a un juego llamado Supernatural ¿Qué tiene este juego de especial? Te estarás preguntando tú, que estás desde tu casita viendo esto Pues básicamente que el juego es ultra realista O sea, creo que es de los pocos juegos que yo he visto que tienen los gráficos demasiado 4K Es que de verdad es surreal hermano lo bien que se ve este juego Es un juego de terror ultra hiper mega HD Es que si yo no te digo que es un juego, no te das cuenta hermano, en serio Parecería como si estuviera haciendo IRL o algo así de terror hermano No sé, una cosa muy extraña La verdad es que le tengo muchas ganas al juego porque lo vi en el trailer y se veía muy bueno Además de que se ve muy bien También debo aclarar de que supuestamente utiliza tu micrófono porque puedes comunicarte con el demonio bro No sé que sea, fantasma, demonio, poltergeist, no tengo ni idea vale Pero puedes comunicarte con esa cosa con el micrófono Además creo que también te detecta y hay partes donde no tienes que hablar y partes donde sí No sé, está muy extraño vale Pero bueno, se ve bastante piola La verdad es que se ve bastante aterrador también Y turbio Entonces, literalmente este juego puede causarte pesadillas Recomiendo discreción Los jumpscares son bastante bonitos Y nada, vamos a comenzar vale ¡Ah no, espérate! ¿Qué hermano? ¿Soy tonto o qué? Antes de comenzar pues te recuerdo de que estoy aquí todos los días en stream Por si quieres quedarle son más que bienvenidos vale Lo agradecería mucho porque pues me ayudarían bastante Pero bueno, solo si ustedes quieren, no pasa nada Vale, ahora sí, sin nada más que decir Comenzamos gente Uy, qué miedo Detective Wyatt, tío No puedo creer que esté hablando contigo Soy un gran admirador de tu trabajo Especialmente del caso Sakamoto What the fuck, los gráficos La forma en la que lo descifraste fue pura genialidad Tu dedicación legendaria Y por eso supe que eras la persona adecuada a la que acudir Tengo una situación extraña en mi casa que no me deja dormir Bueno, Colton, agradezco tus amables palabras Ahora, dime qué está pasando Está roncando el perro, hermano, what the fuck Se trata de la señora Susan Como mencioné en el correo electrónico La señora que nos ayuda a mi prometida embarazada Kaylee Y a mí en la casa La trajimos porque parecía muy sola Es prácticamente de la familia Vive al lado de nuestra casa Hace aproximadamente una semana desapareció No contestaba las llamadas Faltaba su horario habitual ¿Desaparecida durante una semana? Eso es definitivamente el motivo para preocuparse ¿Algo inusual en su comportamiento al desaparecer? Sí, esa es la cuestión Empezó a comportarse de forma extraña A llamarnos por otros nombres y a tararear canciones Realmente asustó a Kaylee Ella fue a quedarse con sus padres por un tiempo No podía dejar sola a la señora Susan Pensé que quizás fuera demencia o algo así ¿Puede investigarlo, detective? Ay, no te preocupes por Vashka Con suerte, seguirá durmiendo cuando vuelvas en unas horas Pero tengo que advertirte A veces puede ser una niña ruidosa Entiendo, Colton Me encantan los perros Iniciaré una investigación de inmediato Bueno, me dirijo directamente a los padres de Kaylee Por favor, llámeme en cuanto sepa algo Estamos muy preocupados por ella What the fuck, hermano? Mira, mira ese piso, huevón No, hermano Detallado Este, este Funko Pop está más detallado que mi vida, bro ¿Qué? Puedes encender y apagar las luces mediante interruptores A la madre, el clima No, pues ya de paso Dígame que estoy en medio de un huracán o algo Hermano, qué bien se ve Y qué bien se siente jugarlo Ok, primer paso Encender todas las luces, ¿vale? Porque soy culo y me da miedo Venga No Ahí la había apagado, bro Qué hora, puto Puta, no se ve nada Por suerte tengo una linterna Ay, no No me jodas ¿No me dice cuál es mi objetivo? Creo que no El objetivo es no dar las nalgas Qué vergas es esto ¿Por qué tienen una puta máscara huayquiquí aquí? Luego, ¿por qué se les meten los demonios a la casa, bro? Tienen pinturas satánicas y todo Y aquí Esperan de que no pase nada Uh, mira esta habitación Está de la verga, vámonos Verga, no vine a la habitación ¿De dónde vine? ¿Qué vergas, güey? Eh, culero, ¿dónde estás? Dice, oh, oh ¿Qué significa eso? ¿Qué coño con la puerta? Eh, mira What the fuck con estos dibujos? ¿Qué pedo? ¿Otra víctima infantil? No Dios, por favor, no Oye, perro Me apagaron la luz ¿Quién hizo eso? No lo hagan Oh, oh Se las verán conmigo Mira, ¿cuántas habitaciones tiene esta casa? ¿Qué hay que acá? Te entiendo Que los iban a desalojar, al parecer Vamos a encender todas las luces de la casa Porque, pues, no voy a hacer que Que me espanten, ¿no? Digo, no queremos eso Ay, puta El perro roncando me cagó, hermano Ey, tú ni te inmutas, ¿verdad, mierda? El fantasma puede estar a la par de ti No que los fantasmas veíamos No que los perros veían fantasmas Y que cosas que los humanos no, pues Carburadoros extrañamente quemados Como si algo se hubiera quemado aquí Oh, verga Se me cagué un poquito, ¿eh? Bueno, según yo, ya investigué en toda la primer planta Y en la segunda planta, así que... ¿Qué carajos? ¿De dónde viene esa mierda? Creo que viene de acá arriba Subamos Vamos, 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 vamos Ey, no, amigo Acaba de producirse el único autobordado Ya no hay vuelta atrás Tienes que enfrentarte a lo que has firmado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? Creo que viene de acá arriba Sí, efectivamente viene de acá Será la PC, ¿eh? Ni de coña Si tengo que volver a buscar una contraseña Durante otras dos horas me largo Oye, Kaylee Si olvides la contraseña de tu ordenador por enésima vez He esparcido tus figuras de juguete por toda la casa Y he etiquetado las cajas Con tu nombre de usuario y contraseña El primero es el Chikensky Luego el Kawsky Seguido el Ravitsky Ah, los Funko Pops Que habíamos visto El penúltimo para iniciar sesión Es el Sharsky Y el último El Katsky La contraseña empieza Con el Fishky ¡Ah, la mierda! Luego un Tedisky Un Robotsky Penúltimo con un Kulsky ¡Ay, no, amigo! Uh, atafog Le voy a tomar foto a esto Ok, vamos Carajo ¿Qué acaba de pasar? What the fuck? ¿Qué fue eso? ¿Qué carajos? Jesus Christ Acá hay uno, mira ¿Este cuál es? Kulsky Uno Hay un uno No, mira, acá hay otro Este es Ravitsky Y tiene dos Acá hay otro, mira Ocho Chikensky ¿Qué hay otro? Sharsky Seis Dios Oh, what the fuck era eso, hermano? ¿Qué coño? Fuck, ahí está Ey, ¿qué haces? A la mierda Bajémonos Vámonos, vámonos, vámonos Y el viejón Bien dormido Ah, mira, aquí Klusky, gente El último Cinco Ok La contraseña termina con cinco A ver Lo tenemos Re complicado, hermano El login es 07415 Y la contraseña es 89263 ¿Qué? Es al revés ¿Cómo? Al revés A ver 7, 4, 1, 5 A huevo ¿Hola? Cariño ¿Está Kaylee en casa? ¿Ya arreglaste tu cámara? Estaba pensando que podríamos tener un poco de Ya sabes Nuestro tiempo Mientras ella está afuera Hola, Bella Ah, sí Kaylee está con sus padres esta noche ¿Qué pasa? ¿En serio? Suenas un poco apagado, nena ¿Va todo bien? Tenía muchas ganas de verte Sí, solo estoy un poco cansado, ¿sabes? Ha sido un día agitado Cansado, ¿eh? Seguro Suenas como si te pasara algo Realmente esperaba venir Solo necesito un poco de tiempo de inactividad La señora Susan ha desaparecido ¿La señora Susan ha desaparecido? Está siendo un poco vaga, ¿no? Realmente esperaba algún... Un tiempo a solas contigo Huele a sexo Mira, no es buena noche Y necesito tomármelo con calma ¿Podemos vernos en otro momento? Claro Pero no me engañas ¿Por qué estás tan distante? ¿Teníamos planes y ahora te echas para atrás? Bella No es el momento adecuado Prometo que lo compensaré Tengo que irme Nos vemos más tarde Kaylee no estará encantada con esto What the fuck? O sea, le pone... ¿Le está poniendo los cuernos? ¡Qué rico! Eh, mira, puedo ver las cámaras Desde la laptop Oh Nada mal, ¿eh? Eh Imposible Imposible El perro está ladrando ¿Chico? ¿A quién le ladras? ¿Qué coño? ¿Está atrás de mí? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué mierda, hermano? ¿Señora? Ey ¿Qué haces aquí? ¿Qué mierda es esto? Crowler, 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 Crowler Eres horrible, hermano A ver, vamos a buscar a la computadora Que es Crowler Crowler Recordando a Susan Crowler Una trágica pérdida Hace reflexionar a la comunidad Sobre la salud mental Sus vecinos La... Vete a la verga Un pinche en agua en la casa, güey What the fuck ¿Qué coño es ese ruido? ¿Eres... ¿Eres tú, Canelo? ¿Canelo? ¿Canelo? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué molesto? ¿Otra vez esta tipa? La amante Colton, soy yo otra vez Escucha Quédate caída un segundo, ¿vale? Necesito decirte algo ¿Qué mierda acaba de pasar? La señorita Susan murió hace tres años ¿Por qué no nos estamos enterando cuando ocurrió? ¿Por qué la has visto todo este maldito tiempo? Algo no está bien aquí Es como si alguien quisiera barrerlo debajo de la alfombra Todo es tan extraño Es que creo que me está escuchando por el micrófono Y por eso me está saltando el John's Carey ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me morí? No entendí ¿Cómo está pasando? Pichica, Andelo bien dormido El perro nomás viene a ladrar, güey Una pista y se duerme el cabrón A ver, ¿y si voy a buscar una televisión, hermano? Quizás sí, ¿no? Acá No puedo ahorrar nada Ok Ah, me mató, amigo Uh, no, no me mató What the fuck A ver What the fuck Bueno, que me aspen ¿Qué está pasando aquí? Soy el detective White Estoy llevando a cabo una investigación Detective dice ¿Qué trae a esta casa? Armado todo este jaleo La gente por aquí no tiene... No puede tener un momento de paz Mis disculpas, sheriff Estoy aquí En nombre de los nuevos residentes Concentraron una investigación Sobre la desaparición de la señora Susan El antiguo ocupante de esta casa La señora Susan Bendita sea su alma Falleció hace tres años ¿Por qué iba alguien a usmear ahora En su antigua casa? Vale, listo Interesante, ¿eh? La otra tipa me escuchaba Are you here? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? What the fuck Me respondió Y apagó las luces ¿Dónde estás? ¡Oh, Dios! ¡Puta! ¡Vete a la verga! No me molestes What the fuck ¿Qué haces ruido? ¡Qué mierda! Ok, me lo merezco por hablar, vale Me lo merezco por hablar, hermano Mira Muéstrate No mames Ok, yo lo pedí Yo lo pedí A ver ¿Qué es lo que quieres? Justicia ¿Qué coño Es esto? No entiendo nada ¿Cómo muevo esto? No entiendo Usa el son para seleccionar Y mover la rueda del ratón Pero no selecciona nada ¿Qué? Pero no lo entiendo ¿Se habrá bugeado esto? Chance tengo que buscar los botones, mamón Ah, mira Sí, de hecho Ahí encontré uno Vete a la verga Son como 20 Caí otro Vale, llevo dos ¡Adiós! Puta madre Vete a la mierda Vieja estúpida No me jodas Mira cuántos son Estamos hablando de 90, hermano 90 putos botones No me jodas A ver uno en el lado No me jodas Los que faltan ¿Están en la lavandería? Sangre Que hay uno negro Dicen aquí Pero yo no lo veo Aquí Sí, es verdad Gracias Thank you Yo creo que ya está, eh Creo que son todos Ya no la escuché Probablemente ya no está encerrada Tú vas acá No mames Falta el gris Si faltan, huevón No me jodas Ay, se tienen que poner así Como van la imagen Me lleva la chingada Vale ¿Qué pasa con la música, hermano? ¿Qué mierda? ¿Este color es? ¿Será el C? Este no va acá Este va acá, creo yo Y el rojo Va acá Puta, falta un vergo Me llevan Vale Aquí no hay nada Ni modo, gente Toco entrar A la habitación Donde está encerrada Hija de puta Vale ¿No hay PC? No mames Verga No hay nadie Qué güey, hermano Ok Tengo miedito Agarra esa mierda Una garra Una garra Creo que yo No me jodas Faltan un buen Puta madre Faltan dos ¿Dónde coño están? Y el viejón viene a gusto El hijo de su puta madre Ah Dicen que tengo uno malo Porque hay uno que no se ve A ver Es verdad Gracias, chat Estará arriba, ¿no? Aquí no creo que esté Segundo yo busqué Me jodas Puta madre Ah No Mamis Fuck, amigo Qué puto puzzle Más largo Ya casi, casi Que no Se les ocurre Qué más hacer, güey Y el caderno aquí, sí Dormido El hijo de su puta madre ¿Y ahora? ¿La PC? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Es humano siquiera? ¿Cómo, cómo, Dios? ¿Me mató? ¿Lo matí? ¿Qué? ¿Qué? What the fuck Mira dónde tenía Ah, sí, lo maté Lo maté Ahí tenía toda la familia, hermano What the fuck Caso cerrado El buen final En una sorprendente revelación El detective Wyatt Desentrañó La oscura verdad Que se ocultaba Tras las trágicas muertas De la señorita Sosa Y su marido El culpable no era otro Que el venerado Sheriff Robert Holton Un hombre de autoridad Y respeto en la comunidad Los celos le habían consumido Cuando Mi Susan eligió A otro en vez de a él Llevándole a cometer Un atroz acto de venganza La manipulación De las noticias locales Por parte del sheriff Holton lo pintó como un héroe Disfrazando sus propios actos Siniestros Organizó el incendio Que arrasó La casa de la señorita Susan Mientras su familia cenaba Acabando Despiadadamente Con sus vidas Pero no fue suficiente Fue más allá Inventando una falsa Narrativa de heroísmo Para cubrir sus huellas La señorita Susan Lejos de quitarse la vida Como sugerían Los informes falsos Resultó estar embarazada Cuando el forense Examinó su cuerpo El grado de depravación Del sheriff Holton No tenía límites Sin embargo Ante tanta oscuridad El detective Wyatt Emergió como un faro De verdad Y justicia Con una determinación Inquebrantable Reunió las pruebas Y desenmascaró Las viles acciones Del sheriff Holton Y lo llevó Ante la justicia Cuando la policía Llegó al lugar De los hechos Wyatt se levantó Entre lágrimas Como un héroe En medio de la tragedia A pesar del dolor Y la tristeza Su determinación Permaneció inquebrantable Testimonio de su compromiso Con la búsqueda De la verdad Sin importar Lo oscuro O desalentador Que pudiera ser El camino Vierga Pues bueno Está bien Interesante ¿no? Chau 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 Chau